en publicidad exterior, porque hoy anunció la compra de Girola, empresa de publicidad exterior, con más de 50 años de trayectoria en la industria publicitaria, y Multiposter, compañía especializada en la gráfica offset y digital. Girola es una organización de amplia trayectoria en la industria y es reconocida por estar a la vanguardia. En tanto, Multiposter es una planta gráfica offset y digital en la que se imprimen afiches, sextuples, gigantografías, lonas publicitarias, vinilos y demás sustratos utilizados tanto en la publicidad exterior como en toda la industria de la comunicación visual. La adquisición le permitirá al Grupo Octubre fortalecer su posicionamiento en el mercado de la publicidad exterior al consolidar una de las ofertas más atractivas e integrales del segmento. Nos vamos a parir...